Muy buenas gente, sean bienvenidos, el día de hoy tenemos nuevamente la segunda parte de sabiduría desbordante donde enfrentaremos los dominios nuevamente del cañón del olvido y el dominio de la maestría de la mansión Taisha Los materiales que vamos a encontrar el día de hoy en estos dominios son los siguientes Vamos a encontrar chicos el material o el libro de la diligencia que es el que usa Chongyun para sus habilidades, que usa la coco cabra que usa Hutao, el que usa Xiangling, si tiene alguno de ellos pues obviamente puede ir al dominio de diligencia que es el que está, perdón, en el dominio de la mansión Taisha que es el que está en Liyue o en el caso de la resistencia en el dominio del cañón, perdón aquí es Ganju el cual usan Benito, Diluc, la nueva personaje que es Eula Jin, si tiene a Jin Mona, mi hermosa y preciosa y favorita Noel y el famoso y hermoso y el se supone que es el mejor 4 estrellas de DPS, Razor y los dos Travelers, vale así que chicos aquí se los dejo esto espero les haya servido esta pequeña guía rápida que hicimos y les dejo al finalizar esto les dejo pues obviamente el video de cómo obtenerlo para que ustedes puedan pues prácticamente hacer su propio elección recuerden que estos libros sirven para mejorar a los personajes sus habilidades y que estos pueden hacer pues obviamente un mayor daño recuerden que para poder subir los talentos normalmente hasta el 6 se pueden usar recursos sencillos a partir del nivel 6 les van a pedir elementos de los 4 jefes que hay semanales y a partir del nivel 9 al 10 les van a pedir las famosas coronas tomen en cuenta que para subir de nivel 6 en adelante a todos los demás personajes hay que tener unas elecciones un poquito más más específicas sobre los personajes que más usamos para que no desperdicien los elementos y la mora o la poca mora o mucha mora que tengan vale en este caso yo recomiendo dos de los personajes que deben de subir a más arriba que tiene a sin q caso yo ya lo tengo en relación a más 6 por lo cual los talentos pues obviamente me regalan más 3 de nivel porque dos de sus talentos me los suben a nivel y el otro de los casos más comunes que debemos de usar os recomiendo que deben de subir es benito que por aquí anda mi amigo benito 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 aquí está y que en mi caso yo nada más tengo a benito en constelación 3 no le he querido subir más ahora próximamente se va a poder subir y que lo tenemos a nivel 8 recomiendo subirlo a nivel de niveles más altos para que obtengan la mayor cantidad de venta esto es recomiendo que suban a sus soportes primero porque así pueden variarlo dependiendo los nuevos personajes que vayan saliendo pueden ir variando los a los nuevos y dejar a los soportes constantemente que son los que más usan ya de ahí depende de ustedes a que otros personajes puedan subir por ejemplo los soportes en este caso como diona no me gusta diona que fue un personaje pero a mí no me gusta y si algún otro personaje que ustedes les guste el secundario que les puedan subir por ejemplo fischer que también la tengo subida ya porque otros los personajes soportes que son de los mejor citó y pues nada chicos y si les gusta un personaje en específico pues bueno como por ejemplo un dps como gustado pues suban ajustado si les gusta gallu pues suban a gallu en mi caso yo no las tengo mucho y aquí tenemos a gustado con un 6 vale así que bueno chicos yo soy bien me despido no siento decirle muchas gracias por haber venido a ver este segundo vídeo cuídense portense bien y tengan todos los materiales que quieren recuerden que solamente pueden tomar tres ya sean dos de del dominio del cañón y uno de la mansión talla o al revés o pues también pueden obtener tres de un solo tipo yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima cuídense salven a su princesa echen muchas ganas estudios no dejen que nadie diga que no pueden lograr lo que quieren y nos vemos adiós